El caso de los tres estudiantes. ¡Aquí! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Y con esta van tres! Podríamos cogerlos más del lado. ¡Calla y carga! ¡Ahí te quedas! ¡Qué aburrimiento! ¿Qué le parecería dar un paseíto en vez de torturar a ese pobre violín? Vivo mi propio tempo musical, ahora que Moriarty nos ha dejado tranquilos. Solo me queda esperar que Moriarty actúe de nuevo o esto me volverá loco. Bien, queda cerrado el caso de Jack el Destripador. ¿Cómo van las investigaciones del robo de los cuadros? No afectaban a verdaderas obras de arte, sino a simples copias. No, no debe haber sido Moriarty. Él roba solo cosas auténticas. De todos modos, procura descubrir quién es este ladrón de cuadro sin valor. No querrá que Scott Langyard deje un caso sin resolver. Oiga, Alestrade, usted es inglés como yo, ¿verdad? ¡Pues proceda! Sí, señor. Para él es fácil decirlo. Señor, aquel joven quiere hablarle del caso de los tres estudiantes desaparecidos. Ahora tengo un caso más importante por resolver. Dígale que vuelva mañana. Seguramente sus amigos ya habrán aparecido. Ya se ha hecho otra vez de noche. Y no hemos hecho absolutamente nada. ¿Qué le parece si vamos a ver al pobre de Alestrade estar desbordado por el trabajo? Entre nosotros... Venga un poco de paciencia, Watson. ¿Para qué? Elemental, querido Watson. El profesor Moriarty no permanecerá inactivo por mucho tiempo. Estoy seguro de que dentro de poco iremos a hablar de él. Aquí lo tenemos. ¿Sí? ¿Está el señor Holmes? Por aquí, por favor. Nos hicimos esta foto hace unos días. ¿Estudiantes de Bellas Artes? Sí. Venimos de la Academia de Bellas Artes de París. Si no he entendido mal, han venido a Londres por vacaciones y sus amigos se han volatilizado. ¿Tenían algún amigo conocido aquí, en Inglaterra? No, no tenían a nadie y no podían ir muy lejos porque estaban casi sin blanca. ¿Ninguna carta amenazadora? No, que yo sepa, porque he estado ausente de Londres dos semanas y no los he visto. ¿Hace dos semanas que han desaparecido? Yo no lo sé, porque me fui a casa de mi cuñado a Edimburgo y lo he regresado hasta antes de ayer. Debo entender que al regresar usted al hotel... ¿Sus amigos habían desaparecido? Sus equipajes no, están completamente intactos. No se preocupe, los encontraremos. ¿No crees que nos hemos pasado un poco? No te preocupes, amigo. ¡Shh! ¡Guarda silencio! ¡Alguien viene! ¡Alarma! ¿No! ¿Y bien, maestros del pincel, cómo van y damit tienen? Unas cuantas pinceladas y terminamos, señor. Vamos a echar una miradita de cerca. ¡Oh, sí! ¡Qué bella es Florencia! Está todo Palaccio de Equio, el Duomo, el lago de Pópolis. ¡Una obra maestra falsa! ¡No sabía que era usted un experto! ¡Cállate, Pino! Habéis hecho un buen trabajo. Os lo agradezco y quiero que pintéis los otros 37. ¿Qué quiere hacer? ¡No os interesa la parte comercial! ¡Vamos! ¡Sí, jefe! Y a ver si procuráis daros prisa con esos 12 cuadros de Rembrandt. Pero señor, usted nos había prometido dejarnos libres. Prometido solo cuando yo lo necesite de vuestros pinceles, naturalmente. Mentiroso. Suerte que Moriarty es un ignorante. No se ha dado cuenta de que hemos puesto en el centro de Florencia el lago López. Así que los chicos han estado en la National Gallery. Allí podremos averiguar si se acuerdan de ellos. Sígueme, Watson. ¿Cuándo han visto por última vez a los estudiantes? Hace una semana, un vigilante se fijó en ellos mientras copiaban los cuadros y les oyó hablar de una casa de subastas cercana a Piccadilly Circus. Esa será nuestra próxima meta. Venga, buen hombre. Ya hemos llegado. También está Lestrade. Ninguna pista por aquí. ¿Holmes? Buenos días, inspector Lestrade. ¿Qué es lo que hace usted por aquí? Esto complica las cosas. Me han encargado que investigue los robos de copias de obras maestras, así que estoy recorriendo las casas de subastas para ver si aparecen. Un caso muy interesante, querido Lestrade. Se trata de unos cuadros pésimos que nadie conseguiría hacer pasar por auténticos. No entiendo por qué los han robado ni por qué el superintendente tiene tanto interés en recuperarlos. Pero no hay que discutir las órdenes de los superiores. ¿Y ustedes qué hacen por aquí? Buscamos a tres estudiantes. ¿De veras? Sí, pero no se trata de un caso interesante y complicado como el suyo. Lestrade. Saludos al superintendente. ¿Se los daré? ¡Oh, mamá, qué feo! Es que te creías, guapo. Debemos actuar como caballeros. Y recuerda que desde ahora debes llamar de Coronel Kips. ¿Me has entendido? Coronel Kips le informa de que se acerca a Holmes cuando a... Cortemos la cuerda rápido, ¿verdad? Pero los caballeros se esconden detrás de las colinas. Siempre. Cuando se finca. Como nosotros. Y recuerda que no nos reconozca nadie o todo terminará mal. ¿No parezco un caballero auténtico? ¡Oh, oh! Ustedes son el famoso Sherlock Holmes y el profesor Watson. Es un placer encontrarles fuera del trabajo. Vamos, Florentino, hijo mío. No molestes a los señores. ¿Sí? ¿Quiénes eran esos dos? Dos amantes del arte, querido Watson. Con acento pretencioso y falso. ¿Qué le parece si le seguimos? Muy bien. ¡525 libras! ¡Cuenta! ¡El señor Dorechor le ofrece 150! ¡575! ¡600! ¡615! ¡Te ofrezco 650! ¡La señora ofrece 650! ¡Alguien ofrece 675! ¡675! ¡700 libras! ¡620! ¡Alguien ofrezco 725! ¡750! ¡Estamos en 750! ¡750, Laura! ¡750, Laura! ¡750! ¡800! ¡Adjudicado a la señora por 800 libras! ¡Ay, qué maravilla! ¡Gracias a todos, gracias! Debe gustarle mucho ese jarrón para pagar por él 800 libras. ¡800 libras! ¡Ay, es mayo! Aquí hay un ambiente realmente excitante. Procuremos no perder de vista a nuestros dos amigos, querido Watson. ¿Cuál es el próximo? Veamos, el catálogo no lo indica, pero he oído decir que ahora sacarán a subasta pinturas de un valor incalculable. Hablan incluso de un Damianelli. Tengo que conseguirlo como sea. Señoras y señores, la antigua casa de subasta en la Huaca de Londres tiene el honor de presentar una obra del renacimiento italiano que mantiene tan frescura en sus colores que parece pintado a hierro. Coge aquí el famoso cuadro para un arma florentino de Damianelli. ¡Oh, qué magnífico paisaje! ¿No le parece, Holmes? Me parece que hay un lago de más en el centro histórico de Florencia. Y recuerden, señores, que un cuadro así no se encuentra todos los días. Abrimos a 1.500. Este precio es un verdadero robo. Se lo dice alguien que entiende. 1.500. 1.500 para la señora. ¿Alguien ofrece 1.600? 1.600. 1.600. 1.700. 1.750. 1.750. ¿Quién ofrece más? 1.800. 1.820. 1.850. 1.900. ¿Sólo 1.900 por esta obra de arte? ¿No ha notado algo extraño? 1.950. Fíjese bien en el subastador. 1.950 libras. Esto es un insulto. Es increíble. Es un insulto a mí, al artista. No hay nadie que ofrezca más. ¿El Moriarty? Silencio. Moriarty y su banda dirigen la subasta. ¿Y ese cuadro vale...? Y seguro que vale más de 1.950. Ofrezco 2.000. ¿Y 50? 2.060. 2.075. 2.100 libras. Esos imbeciles lo están estropeando todo. Alguien ofrece 2.150 o 2.125 o 2.101. Es una cantidad irrisoria. Incluso es una ganga por el doble de ese precio. ¿2.100 a la 1? ¿2.100 libras esterlinas a retos? No me diga que se los está vendiendo a sí mismo. 2.101. ¿Has ubicado a la señora de mi izquierda por 2.101 libras esterlinas? Ha salido. Siempre he soñado con tener un damilla en él en mi gabinete. Permítame una palabra. ¿Cómo ha dicho? Lo siento muchísimo, pero ese cuadro es falso. ¿Mi cuadro? ¡Falso! ¡2.101 libras perdidas! ¡Hala! ¡Nos vamos! ¡Soy un verdadero genio! ¡Enhorabuena maestro! ¡Es el Miguel Ángel del Crimen! Trataremos de averiguar de qué clase de lago se trata. Ah, ya está. ¿Lo ha descubierto? ¿Lo ha descubierto? Reproducciones de obras maestras robadas. El rapto de los estudiantes. El lago. Todo encaja. Tengo que recuperar mi dinero. ¡Inspector! ¡Un telegrama de ser cojón! Si quiere coger a Moriarty y a su banda, venga inmediatamente a la estación Victoria. ¡Rápido! ¡Sí, señor! Para usted, señora. Gracias. ¡Oh, el señor Holmes y el doctor Watson se van de viaje a Escocia! ¿Qué harán sin sus camisetas de lana? ¡Lestrade, venga por aquí! ¿Dónde está Moriarty? Creo que en Escocia. En Escocia. ¡Rápido, suba, se los explicaremos después! Moriarty ha robado las reproducciones de obras maestras. Exacto, inspector. Y luego ha raptado a tres estudiantes del Instituto Francés de Bellas Artes para que pintasen falsificaciones con el mismo estilo. Ya, con el estilo Moriarty. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Qué? Y si no hayas en un mes, a buen ritmo, en un mes tendremos suficientes para llenar un museo. A propósito, muchachos. ¿Cómo van con la copia de la Gioconda? Está casi terminada, admirado maestro. ¡Maravilloso! Y así, queridos parásitos, a la Galería Moriarty se sumará un Leonardo da Vinci. ¿Dónde está Lestrade? Elemental, querido Watson. Está organizando a la policía local. No les envidio la suerte, pobrecitos míos. Ya llegan. Listo. ¡Preparados! ¡Habéis echado a perder vuestra cena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¿Las llaves? ¡Vamos, rápido! ¡Majero! ¡Majero! ¡Oh! Es un maquillaje de carnaval Se han escapado ¡Escapado! ¡Ida a buscarlos! ¡Rápido! Esta llave no gira Estamos atrapados Ánimo, intentemos salir ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Deprisa subamos a la torre! ¡Aquí no nos encontrarán! ¡Hey, Watson! ¡Mire allá arriba! Están en peligro ¡Corramos! ¡Ahí están, jefe! Vosotros subid a por ellos Yo os espero a todos aquí abajo Siempre nos toca a nosotros subir Mientras que él baja ¡Por allí, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ya habéis suído! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡La policía! Tú sigue a los tres estudiantes Yo voy a decírselo al maestro ¡Y él! ¡Maestro, ha llegado Scott Langyard y compañía! ¡Eh! ¡Maldita sea! ¡Hay que largarse rápidamente! ¡Ayúdame a coger los cuadros y las libras esterridas! ¡Porque los cuadros! ¡Ayúdame a coger los cuadros! ¡Y esto! ¡Ayúdame a coger los cuadros! ¡Y los saquitos! ¡Vamos! ¡Pero por qué no vas más rápido! ¡Hemos llegado tarde! ¡Pero no demasiado tarde, Watson! ¡Vamos a intentarlo por aquí! ¡Maldición! ¡Yo lo... ¡Me caigo! ¡Watson! ¡Será mejor por este lado! ¡Y date prisa, gordo infromperezoso! Necesito un mozo de equipajes, profesor Morial ¡Esquirol! ¡Ya me tiene a mí! ¡Ay, cuida bien mi oro! ¡Pongamos en práctica el plan de fuga, a ver! ¡Aquí hay uno! ¡Agárralo! ¡Vámonos por él! ¡Ay, dale por él! ¡Alguien está a engordar, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alea! ¡Quiero mozarlo! ¡Ahí van a... ¡Y uh-huh! ¡Cállate! ¡Cógelo y llévalo a casita! ¡Vosotros dos los vais a tratar! ¡Vamos a seguirles, Watson! ¡Si piensan que van a cogerme bandados! ¡Estate tranquilo, que te subo un ascensor! ¡Por aquí, vamos! ¡Venga! ¿Por qué nos detenemos, Horc? ¿Qué sucede? ¡Estrade! ¡Estoy aquí arriba! ¡A ver si esta vez logras otra meme! ¡Se la está jugando! ¡Seguidme! ¡Hasta la vista! ¡Eh! ¡Falto yo! ¡No me toques! ¡Miley! ¡Compañero! ¡Os habéis olvidado de mí! ¡Salta, Pletino, salta! ¡Por lo menos cogeremos a uno! ¡Rápido, todos por aquí! ¡No me toques! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nadies que pascota al enllar o casi novi! ¡Azá! 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 ¡Ay! ¡C contexts de vida! ¡Azá! ¡Hemos derribado! ¡Azá! ¡Remarga más rápido, remezito del volga! ¡Sí, jefe! ¡Sí, jefe! Yo he salvado a los estudiantes y usted ha recuperado los preciosos cuadros falsos. Así es. Hasta el Loch Ness recordarán siempre la victoria de Scotland Yard. Jefe, ¿es verdad que en este lago hay un monstruo? No sé, niños. ¿Quién cree en esas tonterías? Imaginarse que exista un monstruo.